Un vuelo espectacular para este estadounidense que hacía kitesurf o surf a vela. La televisión local de Florida hacía tomas de la tormenta tropical Frey y registró el momento en que el hombre perdía el control. Primero el viento lo azotó contra la arena y luego lo hizo volar hasta estrellarse contra una pared. Como un arnés lo sujetaba a su vela no pudo hacer nada. El osado surfista salió vivo aunque permanece internado en estado crítico. ¡Suscríbete al canal!